Nunca olvido aquel año que te amé Fue un verano pasado el 63 Tu embrizánico y yo sin hablar inglés Nos juramos love me tender Oh my love you y yo que sé Fue aquel año que intenté vivir del rock Y a la costa con mi grupo fui a cantar Y enrollados entre canción y canción Unos ojos azulados robaron mi corazón Y entre barcas con la luna nos amamos A escondidas de aquella guardia civil Y en la playa pelo a pelo nos bañamos Y dormidos despertamos bajo el sol Como el ocharte nuestras vidas separó Tú a tu tierra y yo vagando del pop Fui un cobarde y perdí tu dirección Eran muchas las turistas que escuchaban mi canción El otoño mi verano asesinó Y en la boa cerraron por defunción Y en un bache a la vuelta con papá Mi guitarra mal atada decidió no regresar Y entre barcas con la luna nos amamos A escondidas de aquella guardia civil Y en la playa pelo a pelo nos bañamos Y dormidos despertamos bajo el sol Estos hechos y otros que en casa viví Destronaron al quien creó lo que había en mí Y a la costa nunca pude regresar Sin guitarra no tenía poder para conquistar Sin guitarra no tenía poder para conquistar Y entre barcas con la luna nos amamos Y entre barcas con la luna nos amamos A escondidas de aquella guardia civil Y en la playa pelo a pelo nos bañamos Y dormidos despertamos bajo el sol Y dormidos despertamos bajo el sol Y entre barcas con la luna nos amamos Y entre barcas con la luna nos amamos Y entre barcas con la luna nos amamos